que ni siquiera necesitamos estar en contra de él. La derrota o fracaso de la civilización patriarcal la declaró hace décadas el feminismo radical de la diferencia y tal vez hace siglos, ya que la resistencia de las mujeres ha sido milenaria. Un fracaso sin posibilidad de mejora ni de reparación. De aquí se despliega que en un plano político público estar afuera del orden simbólico patriarcal incida en no participar de las políticas reparadoras del feminismo reivindicativo y de sus derechos, así como del hacer...